Estación Juárez-Elman está en la mira de un grupo inversor chino que pretende financiar un tren metropolitano para conectar varias ciudades, entre ellas Córdoba Capital. Desde el municipio celebraron el interés del extranjero en un ambicioso proyecto de ramales que mejorarían el sistema de transporte. Básicamente se trata en un principio de cinco corredores que atraviesan toda el área metropolitana de Córdoba, más una circunvalar en la avenida Circunvalación y una conexión este-oeste sobre la costanera del río Suquía. ¿Se puede estimar aproximadamente cuánto dinero demandaría? Habría que ver por distintas etapas cuánto va a ser lo que se va a encarar, pero un costo de un 70% menos que hacer un subte, ya que aprovechamos todo lo que son las líneas férreas existentes que hay en la ciudad de Córdoba y en toda el área metropolitana. En este caso serían dos vías nuevas, es todo un sistema de infraestructura independiente a todo el sistema de transporte, o sea, a través de puentes, túneles, nuevas estaciones cada mil metros aproximadamente. Son dos vías paralelas para tener más fluidez y para poder tener una conexión. Y una ciudad de 10 minutos para la accesibilidad de la gente de Córdoba. ¿Este costo estaría dividido también entre la provincia, entre la nación, o sería solo del grupo inversor? En un principio es una idea, recién la estamos trabajando. La semana que viene está viniendo la parte técnica del grupo inversor de los chinos. Y a partir de ahí vamos a empezar a puntualizar todos estos temas. ¿Plazos? No tenemos todavía. Recién estamos comenzando. Vamos a hacer... La empresa china también haría todo lo que es el proyecto ejecutivo y haría la financiación de todo el proyecto. Con respecto al turismo, hay una de las vías que se piensa llegar hasta Sierras Chicas, por ejemplo. Otra hasta La Calera, Altagracia y bueno, y así sistemáticamente hasta completar todo el sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!